Un paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo, mucho me parece Y cuando volverás, ya no volviendré más, de su sino antítalamente Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día ojo más